Por lo del Señor, yo le bendiga y le guarde desde Colombia, le saluda a su hermano, pastor y amigo, pero Pablo Maya, trayéndole estos mensajes condensados de la palabra del Señor, que serán de una gran dignificación para su vida espiritual. Hoy le hacemos en el libro de San Lucas, Lucas capítulo 1, verso 45, que dice, Bienaventurado a la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho, gloria en el nombre del Señor. Miren, hermanos, aquí esta cita bíblica se refiere a Elizabeth, la familiar de María. Acordemos que ella era estéril, ella no tenía con su esposo, Zacarías no podía tener familia, gloria en el nombre del Señor. Pero a mis hermanos, le fue profetizada que ella tendría un niño, gloria en el nombre del Señor. Ella lo que hizo a mis hermanos fue que creyó. Miren, hermanos, cuántas veces Dios no nos ha hablado. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho esto, esto? Bueno, mis hermanos, me estoy incluyendo yo, porque no me quiero presentar como el súper cristiano, ¿no? Mis hermanos, yo todos los días tengo que forzarme para buscar de la presencia del Señor, para mantenerme y no caer y no rebalar, gloria en el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, cuántas veces usted, cuántas veces yo hemos recibido palabras del Señor, cuántas veces nos ha hablado. Pero, ¿sabe, mi hermano, por qué no se ha cumplido esa promesa? Mi hermano, por otra falta de fe. Elizabeth creyó, y como creyó, mi hermano, lo que ella creyó a la palabra del Señor, fue que tuvo un niño, gloria en el nombre del Señor, que fue Juan el Bautista. Miren, qué bendición, mis hermanos. Terrible, gloria en el nombre del Señor. Lo importante, mis hermanos, que es creerle a Dios. Lo importante, mis hermanos, miren, si usted ora, si usted vive para Dios, tenga la seguridad que Dios le habla. Y si usted le está pidiendo algo al Señor, con toda seguridad le va a decir, ¿cuándo viene esa bendición? Lo único que Dios espera de usted es que vean santidad y que crean. Si usted cree lo que Dios dice, mis hermanos, con toda seguridad se cumplirá. Así que, adelante, ánimo, no se desanime, crea del Señor y verá que usted verá su sueño realizado. Gloria a Cristo Jesús. Pulo del Señor, Dios la bendiga y le guarde. Para mí fue un placer estar con ustedes, pero antes le quiero pedir un favor. Si me está viendo por YouTube, por favor, suscríbanse a este canal. Si ya está suscrito, le quiero pedir otro favor, en la parte de la derecha, de abajo de este video, acerca donde dice suscripción, hay una campanita. Dele clic para que siempre que yo suba un video, usted sea notificado que estoy subiendo un video o que estoy haciendo uno al vivo. Dios les bendiga y Dios les guarde.